Contento, sobre todo por el clima con el que trabajamos todos los días. Creo que los chicos se lo merecían, porque se están sacrificando mucho desde enero. Es un torneo muy largo, creo que el más largo de la historia del fútbol de ascenso, un campeonato de 50 fechas, del cual todavía quedan como 8, así que no nos podemos relajar, ni mucho menos, porque podemos terminar un poco mejor y también podemos terminar peor y empanear todo lo que hicimos, así que obviamente hay que seguir metiéndole, pero muy contento por este presente del grupo, en lo personal de cada uno, en lo grupal y sobre todo en el compañerismo, en la relación que mantenemos todos los días, en cómo se toman las cosas que uno le va pidiendo, le va exigiendo, así que la verdad que contento con ello y también con el grupo de trabajo nuestro. Yo creo que ellos rescataron un empate. La verdad que sí, era un partido obviamente muy difícil, porque la Madrid ganó la apertura y va primero la general, que creo que siendo un torneo tan largo es un dato pesado, porque a veces uno puede tener una racha buena un mes o 15 días, pero estar primero en la general en un torneo que ya lleva más de 40 fechas, habla de un equipo que verdaderamente es muy fuerte, que está teniendo muy buen año y obviamente que es el máximo candidato a ascender. Y bueno, me parece que hicimos un buen partido, arrancamos en desventaja muy rápido, no fue a los dos minutos, pero qué sé yo, ahora sí a los 20 minutos aproximadamente. Y bueno, eso yo creo que un poco le facilitó a ellos el partido, porque ellos son un equipo que es muy difícil, una vez que están arriba en el marcador, que no ganen, creo que les pasó muy pocas veces. Y bueno, nosotros con ellos nos pasó las dos veces, así que bueno, muy contento por eso, porque revertir un resultado siempre es difícil, y bueno, mucho más con un equipo así, que no le pasa casi nunca, así que los chicos siguieron jugando de la misma manera que lo están haciendo, por suerte no se bajonearon por el golpe del gol, y creo que el empate fue más que justo, incluso al segundo tiempo sacando los primeros dos minutos, que ellos tuvieron una muy clara, que ponen el palo, podría haber resuelto el partido, creo que en esa jugada nos ayudó un poco la fortuna, pero de ahí hasta que terminó el partido fue todo nuestro, y el empate fue relativamente rápido, quedaba tiempo por delante, y creo que podríamos incluso haberlo ganado el partido, pero bueno, es un resultado que nosotros le damos mucho valor. Creo que el partido es también de muchísima dificultad, Muñiz es de los equipos que están jugando en la C por primera temporada, digamos, que subieron con la unificación de las dos categorías, el que mejor está haciendo las cosas, evidentemente, incluso mejor que nosotros, porque está tres puntos por encima nuestro en el clausura, y algunos puntos más en la general, así que, en cierta forma, para nosotros es un modelo a seguir, porque es un equipo que tiene muchas limitaciones como nosotros, en cuanto a la estructura, a lo económico, un montón de cosas, y han sacado muchísimos puntos, así que seguramente va a ser un partido difícil, un rival que en la apertura no ganó bien, digamos, un partido que era muy parejo, y en el segundo tiempo nos metieron tres goles en cinco minutos, así que, bueno, eso un poco nos tiene que servir de enseñanza para lo que viene de este partido, que es un rival con el cual no te podés relajar un minuto, que siempre está esperando que se cometa un error para aprovecharlo al máximo, así que, este, estamos trabajando sobre eso, y la cancha de Atlas, que es la que vamos a jugar, es bastante más chica que esta, tampoco están muy buenas condiciones, no está mucho mejor que esta, así que hay cosas que van a ser bastante diferentes del último partido que jugamos en condición de visitante con Ituzangó, que tiene un estadio que está en muy buenas condiciones, que es un equipo que intenta jugar mucho al fútbol, y Muniz por ahí es un equipo más contragolpeador, así que hay cosas que tuvimos que trabajar específicamente para esta semana. Nosotros estamos para ir día a día, partido a partido, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible, sobre todo en el clausura, que es el campeonato que está vigente, y en el cual todavía tenemos chance de conseguir muchas cosas, porque falta mucho, así que, mientras esté esa posibilidad, siempre vamos a soñar con lo máximo, porque es la esencia del fútbol y del ser humano en sí mismo, así que, mientras esté la posibilidad, vamos a tratar de ir por todo, pero sabemos que lo más que nos acerquemos, así no podamos ser campeones, nos va a hacer crecer en la general, que en el fondo va a reflejar un poco la imagen de lo que hicimos a lo largo de todo el año, y es lo que nos va a dar un premio o no, de acuerdo a cómo finalicemos, así que hay que sumar la mayor cantidad de puntos posible, y tratar de terminar el año de la mejor manera. ¡Gracias!